hola amigos como están mi nombre es freddy party bienvenidos a mi canal y pues con la gran noticia que nuestros amigos de panini nos han mandado un excelente regalo así que porque no me acompañan a verlo vamos a darle pues excelente vean una chulada tenemos aquí una élite trainer box de brilliant stars así que bueno qué les parece si vamos a ver qué es lo que contiene serían ocho sobres las energías marcadores de daño una guía las nicas separadores el nuevo marcador vi estar así como los dados así que bueno qué les parece si me acompañan y vamos a verlo pues ya tenemos listo todo lo que trae nuestra bella élite nos trae un paquetito de energías los marcadores de daño habituales la verdad muy padres ahí con forma de acrílico así como el nuevo marcador debía estar con el logo de pokemon nos trae nuestras fundas del buen arceus con fondo dorado la verdad muy chulo una guía básica para jugar y con las nuevas modalidades del juego los marcadores los dados con el logotipo de la expansión como ven en esta parte de aquí así que bueno qué les parece si comenzamos la apertura y también trae un código para el online en el cual se incluyen las las nicas que están aquí y nuestros separadores ambas artes tanto la frontal como la posterior y qué les parece si vamos a ver rápidamente lo que trae esta colección lo que nos podría salir es lo padre de estas élites a los que son nuevos en el juego la verdad siento que es un producto de los que recomiendo más sobre todo para el inicio además que aquí pueden ir marcando cuáles son las cartas que le faltan de la colección y también descubrir cuáles son las que trae tanto por tipo de pokemon y al final vienen los objetos los estadios los entrenadores y bueno ya saben las favoritas las cartas de full art artes alternos las doraditas la verdad esta colección viene espectacular así que bueno familia qué les parece si juntos vamos descubriendo qué es lo que nos trae esta bella élite y bueno los cuatro artes que trae esta colección como lo pueden ver aquí el buen shaming wismy scott arceus y charizard mi favorito así que los que son nuevos en el canal bienvenidos y bueno comenzamos la apertura familia deseenme suerte vamos allá primer sobrecito de la apertura y arrancamos con spiritom burmi impidim staryu riolu energía fuego choice belt estarabia float cell marmi spry reverse excelente muy bonita carta y estará apto y vamos a probar nuestras nuevas fundas que chulo se ve la verdad excelente ese doradito de efecto arrancamos con una muy buena reverse y lo más padre esta nueva colección recuerda son son nuevos es que hay oportunidad de que la reverse nos salga una carta especial además de estos marcadores que ahorita veremos con más lujo de detalle vamos a colocarlo aquí pues tienes la posibilidad de que en un sobre te salgan dos cartas espectaculares eso también está súper bien entonces vamos a ver qué trae este sobre trae un purloing duskull snizzle corpish warmadam rossain's backup blunder policy executor nuestro nuevo marcador v-star que están viendo aquí en pantalla aquí lo tienen parte frontal y posterior magmar y véanlo la primera espectacular nos sale gloria trainer full art vámonos 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 y esta es de la colección de las especiales ahora sí que es la colección extra porque aquí tiene en la parte de abajo teje la 26 de 30 así que bueno para que vean esta vendría siendo como la reverse del sobre espectacular porque la rara vendría siendo esta de aquí por el logotipo de la estrella así que vean en el espacio de la reverse nos puede salir un súper entrenador full art lo cual hace por primera vez una colección ahora sí que en idioma español e inglés no 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 vámonos 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 vamos con muy buen rato familia muchas gracias para ni por el apoyo y recuerden que ahora este panini trae a méxico todos los productos de pokemon y pues con la novedad que nos han dado la gran noticia de que ahora lo traen tanto en el idioma español como idioma inglés así que ahora vamos a poder tenerlos los que son un poquito más coleccionistas y les gusta más en inglés o también los que nos gusta mucho el español para poderlos seguir coleccionar en ese idioma y por recuerden que lo pueden encontrar en todas las tiendas este panini en liverpool en sunburns en mix up y las tiendas físicas y también en la tienda online así que por favor les vamos a dejar yo creo que aquí en la descripción del vídeo todas las redes y para que puedan hacerse con estos productos vámonos con clink de dn cup show 2 school farfetch energía tipo lucha clan for cold double turbo energy snizzle reverse y la rara es un agro y más vámonos llevamos dos seguidas familia excelente vean y ahora sí que doble pull bonita reverse y un agro en b max vamos con buena rachita de esta bella élite que nos mandaron de regalo nuestros amigos de panini así que bueno para que vayan viendo cómo están los productos tan espectaculares y bueno familia espero que recuerden activar la campanita suscribirse seguirnos en todas estas redes sociales facebook twitter instagram unanse a la comunidad tiktok y no se pierdan muy pronto nuestros directos en la plataforma morada vamos a ver qué nos trae que nos trae el primer sobre charizard nos trae un chimchar baltoy axiú nosepass snorunt energía gloria estarabia barry dusnoid reverse y la rara es un divarrel hollow ahora sí que dos por uno de nuevo tenemos rivers tenemos polo excelente muy muy bien también las colos se consideran como pool ahora sí que espero que les guste esta bella apertura y bueno vamos con los últimos cuatro sobres vamos a la mitad vamos fuertes vamos muy bien pero está podemos sacar artes alternativos o otro tipo de secretas así que vamos a ver familia si sale alguna de esas bellas cartas vamos con soft corpish golet chimeco chimchar energía oscura monferno gloria dusclops warmadam rivers y la rara es un mutuo excelente un bello mutuo vamos con el algodoncito de azúcar este bello pokemon que la verdad también trae buenos ratios así que vamos a ver con que nos sorprende en su último sobre vamos con starling milcheri carrablast cleferi cherubi energía eléctrica hunting gloves vibraba café master tornado reverse y la rara es un golurk golurk nuestra cartita rara y se viene el creador de todo el buen arceus ahora sí que la estrella de esta colección donde están todos los artes vamos a ver si nos salen alguna de sus variantes vamos con chimeko gibble turwig traping pip loop energía agua beer trick fracture tropius orang guru arte secreto excelente como lo ven y este es el tipo de sobres que les menciono que pueden ser así que espectaculares porque la carta que está atrás también podría ser una bio o algo incluso aún mejor así que bueno vamos a descubrir es un boss orders holo excelente una carta super básica para jugar que nos lleva en todos los decks ahora sí que órdenes de jefe excelente y pues aquí tenemos una de las cartas secretas también al igual que gloria de esa colección esta sería la TG12 así que va super bien y bueno se viene el último sobrecito familia charizard está en la casa vamos a ver cómo cierra el buen chari se viene se viene con todo el juego será un cierre espectacular aquí por parte de nuestros amigos de panini y su amigo fray party vamos a ver si es cierto venga se puede venir un cierre espectacular así que vamos a ver aquí un execute grimer snizzle bido electabus energía grotl print loop monferno y familia por favor no olviden suscribirse activen la campanita y síguenos en todas estas redes sociales facebook twitter instagram tiktok únanse a la comunidad de discord y los veo en los directos de la plataforma morada y se viene charizard con full power vamos charizard tú puedes con un milcery reverse y todavía puede en su última oportunidad charizard va a conectar con un pull puede ser es un vámonos luminion b excelente cartita que se va a jugar ya lo verán familia así que súper súper bien pero bueno qué les parece familia si vamos a ver qué nos salió nos salió en la apertura un milcery boss orders tornados warmadam vivare el holo fuznoy snizzle marnie's pride y las cerecitas del pastel como no podía faltar un bello luminion b un agron b max de las cartas secretas un oranguru véanlo súper chulo muy bonita carta y ahora sí que la trainer full art la que se lleva la apertura aquí con nuestros amigos de panini la bella gloria qué les parece familia gran gran apertura así que recuerden amigos de que nos ven aquí en freddy party y nuestros amigos de panini que pueden comprar todas las cajas de élite de entrenador tanto en el idioma español como en inglés ya se pueden encontrar por 939 pesos en tiendas liverpool tiendas panini físicas y las tiendas panini online el link es tiendas panini punto com punto mx y también recuerden que pueden encontrar toda esta información en la descripción así que bueno familia muchas gracias por ver un video más aquí en su canal freddy party panini muchas muchas gracias por este gran detalle este bello regalo y pues por confiar en este canal ya sabes que te queremos panini eres grande buen amigo aquí de su amigo freddy y pues bueno muchas gracias a todos los que nos estén viendo desde sus casas o desde cualquier lugar recuerden que yo soy su amigo freddy party los quiero mucho guapas y guapos nos vemos en otro video más aquí en su canal cuídense adiós